Marita Miren Con esta manito Con esta manito Porque la otra está escondida Y no se puede salir No se puede sacar Miren Con esta manito Vamos a coger una tirita Una tirita Que es eso Vamos a agarrar una tirita Con esta manita Agarrar una tirita Sin utilizar la otra Y la otra está escondida Y la otra está escondida Vamos Vamos Ahorita Con esta mano Vamos a hacer Un cir Una bolita Con esta mano Una bolita Con esta mano No, no Con esta mano Con esta sola Con esta Aquí estamos trabajando Vamos a escondida Vamos a esconder Vamos a esconder Que ellos lo hagan solitos A ver Pon esta Miren Pon esta Para eso Vamos a esconder Eso Así Vamos Vamos Miren Miren Que todos Esos son muy buenos Para ellos Para esta edad Vamos Miren Vamos a dejar La bolita Que hicieron Miren La bolita De la ceño A ver La tuya Vamos 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 a dejarla ahí En la mesita Miren La de la mesa Ahora Con esa misma mano Agarramos Otra tirita Otra tirita Con esa misma mano Y hacemos el mismo ejercicio Que se esconde aquella Más bien Con esta Ven Con la misma mano Eso Así es Otra Otra Vamos a hacer la bolita Otra Otra Vamos a hacer la bolita Una bolita Eso Así es Una bolita Miren Miren Cómo hace la ceño Miren Bien bonita Vamos a hacerla Bien bonita Mira cómo hace la ceño Miren cómo hace la ceño Hay que intentarlo Con esa manito Porque esa motricidad Hay que Desarrollarla Miren Miren Muy bien Miren la bolita Que se la hace Miren la bolita Ahora la ponemos Al ladito De la otra Muy bien Ahora agarramos La otra tirita Con la misma manito Con la misma Pero otra tirita Con la misma mano Porque Ya no está la ceño Vamos Vamos a hacer otra vez Vamos a hacer Otra vez La bolita No con esta papi Con esta Que está trabajando Santi No puedes utilizar Las dos manos Santi Porque estamos Utilizando solamente una Que escondiendo la otra Recuerden que esta es motricidad Vamos a hacer una tiritita Vamos a hacer una tiritita A ver Faltan dos tiritas A ver Miren Miren la bolita Que hizo la profe Miren la bolita La ponemos ahí La ponemos ahí En la tercera Ahora vamos a agarrar La otra Tiritas Una sola Con una Aquella no Vamos Esta está guardada Así así La otra está guardada No hay que utilizarla todavía Vamos a hacer la bolita Mira papi Cuenta con los deditos Y también con los deditos Vamos a ver Esa fuerza Y esa precisión Que tienen los niños Con una sola Muy bien Vamos a ponerla ahí Con una sola Guarda la otra Guarda aquella mano Ten papi Guarda la mano Eso así Ahorita Vamos a agarrar la última Gracias Con esa manita Y vamos a hacer la bolita Ahora que la señor diga Bueno miren vean La señor Cuántas bolitas tiene Cinco bolitas Cuántas bolitas hay Sebastián Cinco Cuántas bolitas hizo Sebas Y cuántas bolitas hizo Santi Cuántas bolitas Santi Cuenta Vamos con la manita izquierda Ahora hacemos Bolitas y guardamos la derecha Miren la bolita que hizo la señor Miren Muy bien Vamos Ahora otra tirita Con la mano izquierda Guarda esta Guardamos la otra Esa Con aquella Adela 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 bolita Bien Echa Con la Ya Santi Vamos con la manita izquierda Santi Miren la bolita que hizo la señor Miren la bolita que hizo la señor Miren la bolita Muestra la Ahora la ponemos al ladito Y agarramos Otro papelito Con aquella mano Con aquella Esta está guardada Con la izquierda Sebas Con la izquierda Ya Hacemos la bolita Vamos Salud No con aquella papi Mi amor Es con aquella a la izquierda Bien bonita Vamos Si no pueden hacerla con los deditos Pueden hacerla con todas las manitos Miren Pasé la bolita Con los deditos Queda Con los deditos Queda mejor Con los deditos Queda mejor Ponemos La bolita aquí Ahorita Vamos a agarrar Otro Y vamos a hacer La bolita Miren que yo Con estos ejercicios Voy a estar evaluando Vamos a ver Esa motricidad Sigue Están calificando Paulito Recuerden que esto es Para desarrollar La motricidad Fina Que es importante En esta vida Esa es la que te falta No, no Acaba mal Hay que motivarlo Papito Papito El Santi Hay que motivar a Santi Para que lo haga Porque esto desarrolla Su motricidad Su precisión Sigue, sigue más Sigue más Sigue que le falta Más adelante No le Se le dificulte Grabar con la prescritura Hay que motivarlo Así como la bolita De Sebas Vamos Otra tirita Ahora es La última tirita Si no pueden guardar Las manitas Sosténgasela Sosténgasela Así como la está haciendo La mamita de Sebas Para que solo Tení una manito Con los deditos Papi Miren Que sale No, allá Con aquella manita Vamos Miren Ya la seño Tiene Ya terminó Eso Bravo Papá Cuántas hay Papi Cinco Cinco Aquí cuántas hay La seño Tiene Cinco Y acá En cada mano Miren lo que Cuántas hay aquí Cinco Y acá Cinco Miren lo que vamos a hacer Ahorita No, ya cinco Hay cinco Vamos a dejar Cinco bolitas Aquí Cinco bolitas Miren lo que vamos a hacer Miren lo que vamos a hacer Ahorita Así Colócalo Eso Eso Se tiraron la tienda Así Ya Muy bien Miren Miren lo que vamos a hacer Miren lo que vamos a hacer Miren lo que vamos a hacer Con el primer dedito Guarda Lo más fuerte Lo más fuerte que podamos Vamos a ver A ver con este Lo más fuerte Ay las señores se les fue lejos Vamos Otra vez Con este chiquito Con el chiquito Con el pequeñito Papi Con este En tu chiquito Guarda la mano Ponga este Mira Muy pequeñito Eso Así Muy bien Ahora Vamos a hacer Miren Ahora vamos a hacer Una segunda bolita Con este Segundo dedito Vamos a hacerlo Vamos a ver Qué tan lejos llega Miren Muy bien No no papi Todavía no Ahora Vamos a hacer La tercera bolita Con El dedito Del medio Con el dedito Del medio Vamos Y nos Miren Cómo hace la profe Como si estuviera Jugando bolita De uña Con el dedito Del medio Corre Con este Con este Con este Ahora Con este Con este Con este papá Con este ahora Este Con este Con este Este del medio La tercera Muy bien Ya 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 Ahora Con el cuarto Con el siguiente dedito Vamos a hacer La siguiente bolita Mira Deja que la señora Muy bien Muy bien Eso tira Vamos a tirar La otra Muy bien Muy bien Miren Ahora Con el dedito Gordito Con el dedito Gordito La última bolita Vamos Última bolita Con el dedito gordo Ven Acá Ven Vamos Con el gordo Con este así Con el dedito Gordito Así Este Este Con el gordito Este Ahora tira así Con este Tira Acá No te veas Este Es paciante Eso Ajá 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 Ya ven Recógela Ya la hizo Muy bien Ahora Vamos a guardar La manito Ahora La otra mano Y sacamos La izquierda Y vamos a poner Las cinco bolitas Que escondimos Vamos a guardar Esa bolita Y las siguientes Bolitas Todavía no Cuando la seño Mande Cuando la seño Vamos a hacerlo De la siguiente Manera Mira 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 A él sí le gusta Esto Ven Mira el manito En la hora Lo prendo La manito Mira la Tengo Muy bien Sebas Santi Vamos A sacar La manita Izquierda Y sacamos La derecha Y sacamos La izquierda Vamos a hacer El mismo procedimiento El mismo procedimiento Con el dedito Chiquito Vamos a hacer La primera bolita Así No papi Con el dedo Pequeño Como la rato ¿Cuál es el dedito Pequeño Acá Este Con ese Que va a empezar La primera bolita Con este Mira Mira Con esta Con esta Con este Con este dedito Así Saca Dale Con este Mira Mira Así Eso Así Dale 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 Ajá Bueno ya Dejala ahí Dejala ahí El segundo dedito Vamos a el segundo dedito No Con este Con este Con este Con este No pasa Vamos Con este Eso Ya 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 Señor Con el dedito Del medio Vamos Con el dedito Del medio El tercero El tercero El tercero Es Es Eso Ya Muy bien Ahora con el cuarto dedito Con el cuarto ¿Cuál es el cuarto dedito? Ah Ah Este Este Dale Muy bien El cuarto Con el dedito Gordito Dale 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 Ya Ahora con el cuarto Con el cuarto Con el cuarto Gordito Este 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 Con este Este va a botar La última Ajá Ya Muy bien Excelente Un aplauso Para esos niños Que si pudieron Muy bien Excelente